Gracias Yarisol, quien ha estado pues al frente durante la tarde a todo lo que ha sido, que han sido estos actos solemnes en conmemoración, además haciendo honor y gloria al general Domingo Antonio Sifontes, un héroe de la patria, bien lo decía nuestra compañera Yarisol, y ha sido destacado a lo largo de esta semana, este fin de semana, con estos actos que se están realizando a propósito de su exaltación al Panteón Nacional. Por eso es digno que nosotros acá desde Venezolana de Televisión le demos a ustedes la bienvenida, que en este momento pues están sintonizando la señal de Venezolana de Televisión, para que disfruten de este programa especial que vamos a estar dedicando precisamente a revisar la vida y obra del general Domingo Antonio Sifontes, y todo lo que se generó, lo que hizo este prócer de la patria, además revisar el contexto en el que se generó toda esta situación, ya por allí pues han mencionado algunos eventos, elementos importantes, de la historia del general Domingo Antonio Sifontes, pero vaya que hay que destacar que hoy día se hace entonces esta conmemoración, esta exaltación al Panteón Nacional, de manera pues que todas y todas reconozcan a este general, como ese general que logró varias hazañas en 1895, porque vaya que hay que remontarse a esa época para conocer también qué ocurría en ese momento en nuestro país, quiénes dirigían el país, pero además ese interés constante en apoderarse, en apropiarse de los recursos naturales de Venezuela, y es parte de eso también que vamos a estar revisando hoy, por eso es tan importante que nosotros hagamos este programa especial, en el cual usted es el principal invitado. De inmediato vamos a revisar ya comentarios que se han generado en redes sociales, por supuesto comenzando con el del presidente Nicolás Maduro Moros, quien también ha publicado información al respecto y en honor al general Domingo Antonio Sifontes, aquí lo vemos en pantalla. Otorgaremos los máximos honores militares y populares para general Domingo Antonio Sifontes, quien desde hoy inicia su recorrido heroico desde Tumeremo hasta el altar de los héroes de la patria, el Panteón Nacional. Hoy llevamos como estandarte la gallardía con la que comandó la batalla del Cuyuní y expulsó a los ingleses que ocuparon nuestro territorio, honor y gloria. A continuación colocamos allí un video que acompaña este mensaje. Cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, nos encontramos aquí en Tumeremo, municipio de Sifontes del Estado de Bolívar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en perfecta unión cívico-militar. Nos encontramos con el cronista Rafael Antonio Velaz. Es así pues, como nosotros, desempolvando las páginas de la historia, vamos a llevar a nuestro general Domingo Antonio Sifontes, héroe de la patria, próximamente al Panteón Nacional, donde se le van a rendir los honores correspondientes y, por supuesto, que ahí estarán sus restos como un héroe. Como un héroe, quien comandó el 2 de enero de 1895 el incidente del Cuyuní, lo cual fue la expulsión definitiva de los ingleses. Solo unidos, ¡venceremos! Veamos entonces ese video que acompañaba el mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estos compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana encargados, pues la comisión encargada de hacer esta caravana que partió desde Tumeremo y que tiene como fin la llegada al Panteón Nacional. Hemos visto diversos actos que se han realizado a lo largo del país, en diversos puntos, recientemente ya veíamos su llegada a Cantauran, su Ategui, cuna de este prócer de la patria. Vamos a seguir revisando lo que se ha generado en redes sociales, ahora vamos con un tuit del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que dice lo siguiente, todo un honor reivindicar el valor heroico del general Domingo Antonio Sifontes, un soldado extraordinario, de grandes virtudes militares e intelectuales, que supo combatir las hordas terrófagas del entonces Imperio Británico. Con su espíritu estamos decididos a defender a nuestra Guayana Esequiba, que viva el general Sifontes. Y allí también pues tenemos un video para compartir con todos ustedes. Ahora vamos a avanzar con otro mensaje que también se ha publicado en la plataforma de la red social Twitter, y lo hacemos de inmediato, lo colocamos en pantalla para todos y todas ustedes. Allí lo tenemos, vamos a compartirlo con ustedes. Es de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Que viva el general Domingo Sifontes, soldado patriota que echó a invasores ingleses de nuestro territorio. Ejemplo para las generaciones futuras en la defensa de la integridad territorial y soberanía de Venezuela. Que viva por siempre. Es parte pues de esos mensajes que se han venido publicando en redes sociales. Avanzamos con otro mensaje, que lo vamos a compartir también con todos y todas ustedes. Hagamos lectura propia de este, y se trata precisamente del ministro para la comunicación e información, Alfred Nazaret, en su cuenta en Twitter, arroba Lucha Almada. Dice lo siguiente. ¿Sabes quién fue el general Domingo Antonio Sifontes? Fue un soldado venezolano, nacido en Cantaura, estado Anzuategui. Desde muy pequeño vivió en Tumeremo, pueblo con grandes riquezas auríferas y agropecuarias del municipio Sifontes, del hoy estado Bolívar. Vecino de la Guayana Esequiba, que siempre defendió. En 1884 fundó el pueblo del Dorado, en medio de la invasión inglesa a nuestra Guayana Esequiba. El 2 de enero de 1895 ordenó expulsar una escuadra inglesa que pretendía controlar el río Cuyuní y a sus pueblos ribereños, donde el Reino Unido marcó la ilegal línea fronteriza de Robert Schomburg. Los británicos seguían avanzando ante el Cuyuní para seguir su plan de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba. Pero Sifontes, una vez más, repelió con contundencia al invasor e impidió impulsar que llegaran hasta la delta del Orinoco. Con estas hazañas, en defensa de la soberanía nacional, el general Sifontes fue apodado el terror de los ingleses. Ahí tenemos entonces ese mensaje que viene acompañado de un video que seguramente vamos a compartir más adelante y nos corresponde precisamente a nosotros mirar ahora parte de lo que se ha generado de esas producciones audiovisuales a propósito de la vida y obra del general Domingo Antonio Sifontes. Vio la luz en Cantaura, actual estado Anzuategui en 1834, de una familia humilde. Su padre, proveniente de las Islas Canarias, dedicado a la agricultura, tuvo que viajar del oriente al sur, exactamente a Tumeremo, y allí forjó una gran familia. Desde niño, se enamoró de la literatura, se ganó el apelativo de llanero intelectual. Su segundo gran amor, la rama militar, seguir los pasos del libertador. Y por ello, tomó juramento y labró un camino exitoso desde el propio primer año, y llegó al cargo más alto de general. El presidente Joaquín Crespo le regaló una de sus espadas y le encomendó una misión, socorrer a la república, porque quería ser invadida por los ingleses. Fundó el pueblo del Dorado en 1884, y 11 años después, en 1895, exactamente en el río Cuyuní, hizo correr a los invasores, demostrando su talante democrático. Esa grandeza lo lleva al Panteón Nacional. Veíamos entonces este micro que nos permite conocer parte de la vida y obra del general Domingo Antonio Sifontes, quien hoy será pues exaltado al Panteón Nacional. Se han hecho, por supuesto, diversos actos solemnes, cívicos, militares, a propósito de este evento tan importante. Nos corresponde mirar otro de esos videos que se ha preparado a propósito de este hecho. Héroe y defensor de la soberanía nacional, reposará en el Panteón Nacional junto al libertador Simón Bolívar. Los restos mortales del general venezolano Domingo Antonio Sifontes llegaron este sábado al Callao, Ciudad Bolívar, donde serán velados en Capilla Ardiente durante la noche. Se prevé que sus restos mortales sean trasladados a su pueblo natal Cantaura, en el estado Anzuategui, hasta arribar a Caracas. El próximo lunes, 9 de enero, se depositarán en el Panteón Nacional junto a la fecha que falleció en 1912. El traslado de sus restos mortales cubrirá un trazado de poco más de mil kilómetros en ceremonia patriótica y de carácter histórico en la que participará una representación del pueblo venezolano y de las comunidades originarias que habitan estas áreas. Veamos entonces cómo se está realizando este recorrido que lleva al general Domingo Antonio Sifontes desde Tumeremo hasta el Panteón Nacional. Muy atenta a toda Venezuela lo que ocurre en conmemoración de este héroe de la patria, más esta exaltación que hoy se hace en reivindicación de su lucha, además de quienes le acompañaron. En ese entonces también es importante que nosotros conozcamos quienes estuvieron en esa gesta histórica en defensa de la Guayana Esequiba. Por eso es tan importante que ustedes sepan que lo que hoy ocurre en nuestro país no responde a un hecho de la nada, no es un hecho aislado, es la histórica defensa de nuestro territorio, de la integralidad de nuestro territorio, de la Guayana Esequiba. Y por eso hoy usted está especialmente invitado a disfrutar de este programa especial para que conozca a uno de esos héroes, porque son muchos e incontables quienes han luchado históricamente por el territorio venezolano, específicamente por la Guayana Esequiba, pero hoy nos corresponde dedicar este espacio de manera muy especial al general Domingo Antonio Sifonte. Ya ustedes vieron allí alguno de esos apodos que se le ha colocado a través de la historia, el terror de los ingleses, pero también el llanero intelectual, porque de esto vamos a estar hablando más adelante. Por eso la invitación es a que se quede pegado a la sintonía venezolana de televisión, también a través de las diversas plataformas en redes sociales, también nos pueden ver a través de Daily Motion. Si usted en este momento no puede vernos a través del televisor, puede sintonizarnos desde cualquier dispositivo móvil, cualquier computadora y disfrutar de este programa que hoy hemos preparado especialmente. Contaremos con historiadores que nos permitirán entonces conocer esos detalles, que por supuesto el poder hegemónico se ha encargado de invisibilizar, pero que hoy nosotros vamos a estar acá relatándole a todos ustedes. Ya venimos con más de este programa especial. Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional. De vuelta desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, con este programa especial dedicado al general Domingo Antonio Sifontes, en su exaltación al Panteón Nacional, un héroe de la patria, que hoy nosotros vamos a estar revisando todo lo que ha sido su vida y obra, y la importancia que tiene además este hecho en nuestro país, en el contexto actual también es importante que miremos eso, pero remontarnos también a la época de 1895, cuando pues cobró fuerza y además importancia este general, por supuesto quienes le acompañaron, que también creo que es importante que hoy podamos tocar esos temas, porque si bien el general Domingo Antonio Sifontes representa esa gesta histórica, hubo un grupo de militares también y de personas, de movimientos populares que acompañaron siempre la defensa de la Guayana Esequiba, y por eso es que hoy nosotros vamos a dedicar entonces este programa especial. Ya me acompañan en el estudio, mira, este programa hoy va a estar muy bueno, además resulta todo un reto, porque me acompañan tres historiadores, y vaya que hay mucho que contar sobre el general Domingo Antonio Sifontes, y por eso tenemos con nosotros, aquí en la esquina donde ustedes pueden ver, al profesor Manuel Carrero, pero en el medio tenemos a Javier Escala, también historiador, y al doctor Henry Navas, quien está a mi lado, con quien ya hemos compartido también diversos espacios para hablar de la historia, de nuestro país, y hoy por supuesto dándole gran importancia a este hecho histórico, la exaltación del general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional, todo lo que se ha venido haciendo en los últimos días, esa serie de conmemoraciones, recientemente ya veíamos a través de las pantallas venezolanas de televisión la llegada a Cantaura, la cuna de este proceso. Y quisiera pues ya arrancar de inmediato con esta conversa, porque vaya que debemos nosotros conversar muchos elementos de lo que ha sido la historia, la importancia que tiene este general, y quisiera comenzar con Javier, porque ya tuvimos la oportunidad de, como le llaman tras cámara, de hablar de algunos detalles, y me decía el profesor Javier, que algo muy importante y allí, y con eso quisiera comenzar, la importancia que tiene que hoy día se reconozca, se reivindique la lucha, y lo que hizo el general Domingo Antonio Sifontes. Bueno, sí, antes que nada, muy agradecido por estar aquí el día de hoy. Bueno, yo pienso que el traslado del general Sifontes, de los restos, el general Sifontes al Panteón Nacional, es un acto relevante, porque le da cara y convierte al propio general Sifontes en una referencia nacional, ya deja de ser una referencia local, regional, para volverse ya una referencia nacional, un personaje sumamente importante, que defiende la soberanía del territorio, en el río Cuyuní, en 1895, y también, luego, en el incidente de Suazua, también, que fue inmediatamente posterior, ¿no? El general Sifontes, como, bueno, como ya tú lo acabas de reseñar, nació en Cantaura, en 1834, su padre, Manuel Antonio, era canario, se había trasladado, a comienzos del siglo XIX, a Aragua de Barcelona, y desde allí, bueno, por las secuelas de la guerra, se terminaría trasladando hacia Tumeremo, ¿no? Allí, básicamente, transcurriría, fundamentalmente, la vida del general Sifontes, ¿no? Su vida, básicamente, transcurrió entre Tumeremo, el Callao y el Torado, que fue una población que él terminaría fundando hacia 1894, como un puesto militar, ¿no? El general Sifontes se dedicó también, aparte de ser comisario de fronteras, también se dedicó a las labores de la, era un, se dedicó a las labores de la ganadería, y también se dedicó a las labores del campo, ¿no? Asimismo, el general Sifontes, y esto es algo que muy poco, muy poca gente maneja, fue mazón. Se inició en la mazonería hacia 1858, en una ojia que estaba en Cuasipati, cercano al pueblo de Cuasipati. Asimismo, el general Sifontes participó en la revolución legalista a favor del general Joaquín Crespo y estuvo a las órdenes del general José Manuel Hernández, mejor conocido como el Mocho, y participó en la batalla de Orocopiche en 1893, que le da a las fuerzas legalistas del general Joaquín Crespo el control completo de la provincia de Guayana, ¿no? Después de esto, se gana, el general Joaquín Crespo le termina regalando un sable, una espada, y le da el puesto de comisario de fronteras, y posteriormente el puesto de comisario nacional del Cuchuní, donde desde ese puesto actuará en defensa de la soberanía nacional el 2 de enero de 1895. Hay que recalcar que el general Sifontes no dirigió la acción. El que dirigió la acción fue el segundo, el capitán Andrés Abelino Domínguez. El general Sifontes se encontraba en su ato, en el ato del buen retiro cerca del Callao, pero es el general Sifontes quien procesa a los ingleses, a los policías ingleses, que prácticamente ya asaltaron el puesto venezolano en el Torado. Estos funcionarios eran dirigidos por el comandante Douglas Burns, se meten al puesto, levantan la bandera británica, y esto ocasiona que las fuerzas venezolanas tengan que actuar. Profe, quisiera hacer un stop allí porque eso nos va a permitir más adelante revisar todo lo que fue ese incidente del Cuchuní, lo que ocurrió, seguramente detalles que pocos se conocen. Lo decía yo también tras cámara que hoy día el general Sifontes se ha convertido en todo un emblema, un personaje simbólico para Venezuela, pero que en su momento poco se conocía. Usted decía algo interesante y tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy, el general Sifontes se ha convertido de ser un héroe regional a un héroe nacional, y allí quisiera conocer la visión del profesor Manuel Carrero. ¿Usted lo ve así también? Bueno, sí. Venezuela es un país quizás singular en la América. Tiene próceres, tiene héroes y heroínas para ofrecerle al mundo, militares y civiles. De manera que ese es un caso singular. Usted busca a lo largo del siglo XIX, y busca en el tiempo de la colonia inclusive, pero a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, y del que llevamos y encontramos hoy galerías de próceres para lo que usted quiera, desde científicos, deportes, en el arte militar, en distintas áreas de la vida nacional. Entonces, hay quizás una deuda de nosotros, los investigadores y los historiadores, en escarbar, en buscar, en hurgar en los archivos regionales, locales, inclusive buscarlos hasta en la leyenda que se cruza por caminos del país, la cantidad de próceres, de héroes y heroínas que tenemos ocultos por allá, porque la historiografía se ha dedicado a las grandes figuras, las grandes figuras que cubren el espacio nacional, el espacio regional, en plazas, parques, en edificaciones públicas, pero tenemos próceres como el general Sifontes, que hasta ahora, bueno, con toda esta situación, con todo esto que se ha venido en los últimos tiempos, empieza a ser conocido, pero tenemos, repito, próceres por cantidad a nivel nacional de distintos tiempos y de distintos campos del saber. Entonces, sí, es una opinión que es seria y es relevante, y es de tomar en cuenta para que se impulse desde los centros de investigación, desde las escuelas de historia, desde los departamentos de historia, y desde los organismos regionales, estados, alcaldías, etc., la investigación de los héroes y heroínas locales y regionales, porque eso termina siendo la constitucionalidad, la fuerza, la fortaleza de cada una de las regiones. En otros países se ha hecho, hay países como México que tiene bastante tradición en esto, y invierte porque esa inversión le da fortaleza moral, histórica, institucional a la nación, y eso lleva a profundizar entonces en el que somos y a sentirse en eso que uno llama el orgullo nacional, para darle fuerza. Aquí tenemos casos tristes y célebres, tristes de los últimos años, de toda esta gente que se ha dedicado a pedir sanciones, invasiones para el país, que es una cosa penosa y vergonzosa. Al final uno termina buscando por allá la explicación, y en buena medida está en que se desconoce de dónde viene todo eso, y toda esta gente desconoce eso, pero conoce inclusive los héroes de las potencias, los comiquitas. Ha dado usted, profesor, un elemento muy importante que tiene que ver con el contexto de la historia de aquel momento. Nos tocaría revisar qué pasaba en el país en aquel momento, en 1895, mirar también la importancia que pueda tener esto en el ala militar, entendiendo pues que el general Sifontes responde a esta rama de la sociedad, y no solo eso, sino también cómo movimientos populares acompañaban esta lucha y esta defensa del territorio. Y hablo del contexto porque allí, dándole fuerza a su comentario, profesor, hay que saber de dónde venimos, y por qué la historia, doctor Henry, se ha encargado de invisibilizar. Pero eso, lo vamos a hablar al regreso porque nos corresponde hacer otra pausa en este programa especial. Usted quédese muy atento, aún queda mucho por conocer sobre la vida y obra del general Domingo Antonio Sifontes en su exaltación al Panteón Nacional. Domingo Antonio Sifontes, vencedor del Cuyuní, que expulsó él solo con su tropa, a las tropas británicas. Los hizo morder el polvo de la derrota porque no subestimaban. Y pensaban pasar de largo al Orinoco. Y ahí estuvo Sifontes, le dijo, ¡alto ahí, Imperio Británico! Y a plomo lo sacó de él. Domingo Antonio Sifontes, al Panteón Nacional. Los británicos seguían avanzando hacia el Cuyuní para seguir su plan de despojar a Venezuela de la Guayana Esequiba. Pero Sifontes, una vez más, repelió con contundencia al invasor e impidió incluso que llegara hasta el Delta del Orinoco. Con estas hazañas, en defensa de la soberanía nacional, el general Sifontes fue apodado el terror de los ingleses. Sus restos mortales formarán parte del Panteón Nacional como homenaje a su heroísmo y valentía. Bien, ahí veíamos un micro que nos permite seguir adentrándonos en la vida del general Domingo Antonio Sifontes. Veían allí cómo lo calificaban o cómo se le identifica como el vencedor del Cuyuní. Y es parte de ese interrogante que yo dejaba, profesores, antes de irnos a la pausa. Continúan con nosotros Manuel Carrero, Javier Escalá y también el doctor Henry Navas, revisando la historia. Y yo dejaba varias inquietudes. Pero voy a iniciar, profesor, con esta parte tan importante de la historia que tiene que ver con el Cuyuní. Ya lo mencionaba el profesor Javier. Un incidente en el que, bueno, no estaba encabezado, digamos, de manera, en primera persona, por el general Domingo Sifontes. Sin embargo, es a quien se le acredita la aprehensión de estos que ejecutaron esa invasión inglesa. Pero para conocer más detalles, dígame usted, profesor, si estamos en lo cierto, si estamos bien encaminados, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, primero que ya hay dos movimientos que son simultáneos. Uno es, por supuesto, el alzamiento este de Douglas Berners, ¿verdad? Que definitivamente fue, digamos, fue derrotado por el capitán, enviado por el general Sifontes, el capitán Andrés Avelino Domínguez. Pero simultáneamente, hay que decirlo, había otro movimiento simultáneo que emprendía otro caballero inglés denominado Michel MacTurck, quien definitivamente en este caso también le emprende para retomar, para retomar, digamos, retomar la población del Dorado, que como ya habíamos dicho, había sido desalojado, habían hecho prisioneros. A este grupo no se le capturó, se le combatió y se le combatió de manera severa. O sea, vamos a decir, fue a punta de fuego. Y en este caso, debo decir que ciertamente ya no se trata del capitán Andrés Avelino Domínguez, que actuó de manera extraordinaria cuando captura ocho prisioneros, entre ellos justamente nada más hay un amigo que Douglas Barnes. Douglas Barnes. ¿Inglés? ¿Inglés? Claro, por supuesto. Pero hay que decirlo, ahí en el Dorado se va a producir una sublevación de la población venezolana, que bueno, se sintió evidentemente agredida por lo que estaba haciendo este señor y los ingleses que allí, que lo acompañaban. Eso hay que tenernos presente, que fue la población también, que de hecho incluso hasta, bueno, le quemaron incluso hasta algunas pertenencias que había dejado después de ser capturado este señor Barnes ahí. Pero lo otro es que simultáneamente se produce, se va a producir una ofensiva que hasta donde tengo entendido provenía de Demelara. Una ofensiva de este inglés que fue combatido duramente y quien definitivamente fue repelido, de tal manera que tuvo que volver. Como era costumbre ya, hay que decirlo, en el caso del Reino Unido. Hay que ubicarse en el contexto en el cual el Reino Unido permanentemente, y no estoy hablando de 1825, desde mucho antes, frente a las debilidades que se producían en una nación como la nuestra, que en ese periodo, en ese periodo sobre todo de 1860 en adelante, entra en una vorágine, incluso antes de guerras internas, es aprovechado por el Reino Unido para tratar de avanzar sobre un territorio que definitivamente desde su nacimiento ha sido venezolano. Si bien es cierto que trataron de hacerlo por allá por 1821, cuando el padre Libertador prácticamente emplaza a CEA, en este caso era CEA o Revenga, Revenga, para que lo alerta sobre el desplazamiento de personas que habitaban en la Guayana Británica, no existía la República Cooperativa de Guyana, que habían cruzado el río Sequivo, y estaban en territorio nuestro, y alertaba el padre Libertador, y dice, bueno, o se ponen a derecho de acuerdo a la ley nuestra, usted lo expulsa de inmediato. Esa acción se realizó. Es decir, lo que demuestra esto es que hay una ofensiva permanente del Reino Unido por tratar de hacerse del territorio Sequivo y más. Y más. Fíjate que no estamos hablando ya del territorio Sequivo. Estamos hablando de... Señores, estamos hablando del Dorado, estamos hablando de Upata, estamos hablando de Tumeremo. Es decir, digamos que la acción contundente del general Sifonte y de la población que estaba allí, no solo allí, sino en Tumeremo mismo, que va a salir al frente de esta agresión tremenda por parte de quién. ¿Es acaso de Douglas Barnett o del mismo Michel MacTour? No, es del Reino Unido, porque ellos lo manifiestan. Nosotros obedecemos órdenes. ¿De dónde? Del Reino Unido de ocupar territorio. Acuérdense que en ese contexto, debo decir que ya en 1887, el gobierno de Antonio Guzmán Blanco rompe relaciones con el Reino Unido porque la intención estaba allí y ya se sabía que tenían una ofensiva. Eso es importante destacarlo, pero también es bueno destacar el hecho de por qué el general Domingo Antonio Sifonte hoy y por qué no el siglo pasado. ¿Por qué? Eso no, la pregunta no la hacíamos. ¿Será que había una intencionalidad por parte de la historiografía oficial o tradicional, entre comillas, de ocultar algunos personajes que son definitivamente una demostración del patriotismo del pueblo venezolano? Porque Domingo Antonio Sifonte es concreción y expresión de la valentía, del coraje de un pueblo que, bueno, que ha luchado por sostener la soberanía e independencia como lo lucha en la actualidad. Es decir, Domingo Antonio Sifonte continúa vivo y nosotros que estamos en la actualidad combatiendo contra la agresión ya no solo del Reino Unido y del imperialismo a Estados Unidos. Profesor, usted mencionaba algo importante que tiene que ver con el contexto de entonces y además entendiendo que esta es una operación militar que se activó para la defensa de no solamente del territorio de La Guayana que hoy conocemos como La Guayana Esequiba sino más allá, ¿no? Hasta las bocas del Orinoco. Todo lo que ya hemos nosotros hoy reseñado acá en este programa especial. Pero hay algo importante que me gustaría que el profesor Javier también nos comentara y tiene que ver con lo que ocurría en el momento porque además el gobierno de turno parecía hacerse loco o haberle pedido a estos militares que frente a la situación con los británicos no se hiciera nada. ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, ciertamente los británicos no solamente querían las bocas del río Orinoco sino querían el callao, las minas del callao querían el oro, querían extenderse más allá y eso es lo que ciertamente, como lo acaba de decir el profesor obliga al gobierno de Antonio Guzmán Blanco en 1887 a romper relaciones y a buscar la protección de los Estados Unidos aparándose en la doctrina de Monroe o sea, buscar la protección de Estados Unidos y obligar a los ingleses a ir a un arbitraje para definir la frontera. En 1895, bien como lo acaba de referir el profesor se producen dos incidentes el del Kutuní y el otro con Michael McTur que es el de Suasua que será creo que un mes o dos meses después Para 1895, ¿quién se encontraba en la presidencia? Se encontraba en la presidencia el general Joaquín Crespo que había logrado el poder tras imponerse al doctor Antuesa Palacio en la revolución legatista de la que participas y fontes apoyando a Joaquín Crespo y el gobierno de Joaquín Crespo decide entonces no hacer nada si los ingleses avanzan dejarlos avanzar porque el gobierno no quería un enfrentamiento directo militar con los ingleses quería obligar a los ingleses utilizando la protección de los Estados Unidos a que fueran a un arbitraje y definir el asunto de la frontera a través de unos tribunales por eso se lo tiene a Sifontes no hacer frente no darle un pretexto a los británicos para ir directamente a la guerra y forzar a Venezuela que tuviese que entregar más territorio y Ernesto Sifontes fue muy patriota porque desconoció al gobierno actuó defendiendo la soberanía apresó a Barnes no solamente apresó a Barnes sino se quedó y eso lo tuvo las familias Sifontes la bandera británica la bandera británica perteneció a las familias Sifontes los encarceló los envió a Ciudad Bolívar y el gobernador de Ciudad Bolívar Manuel González termina liberando a Barnes porque precisamente el gobierno venezolano no quería un enfrentamiento directo con los británicos sino obligarlos a ir a un tratado donde se pudiese mediante un litigio definir la frontera ¿Por qué cree usted profesor Manuel Carrero que eso ocurría en nuestro país en ese entonces? ¿Por qué el gobierno tomaba esa postura? ¿Y además por qué esta parte militar encabezada por el general Domingo Antonio Sifontes de algún modo hace caso omiso a la oposición que tenía el gobierno de Joaquín Crespo? Bueno, me gustaría realmente precisar algunas cosas Este era un tiempo de montoneras de desorden nacional y aquella en una parte del país virtualmente no solo alejada para venir de Ciudad Bolívar a Caracas probablemente eran unos 15 días navegando a tramos de Lorinoco llegando a Trinidad a Guiria pasando quién sabe por cuántas naves para poder llegar a La Guaira ¿No? Entonces pero además porque no había una clara conciencia nacional no se había desarrollado un sentimiento de lo venezolano como tal allí hay para cortar realmente de todo esto ¿No? Pero a mí me gustaría precisar una cosa sumamente importante que este es para ver el problema que tenemos que tenemos allá forma parte de un mosaico que nos trae hasta el presente es el problema que estamos hoy luchando por lo que nos ha llevado hoy a estas conversas con el presidente de la República Cooperativa de Guyana finalmente el problema es mucho más complejo en términos históricos tenemos que verlo en su extensión y esa extensión se refiere a las potencias europeas cuando ha terminado cuando está terminando el tiempo de Napoleón se está conformando ese mundo que hoy se está desbaratando el arreglo el equilibrio de las potencias esto que se está desmovilizando que se está cayendo hoy ese mundo se construyó a la caída de Napoleón pero mucho antes cuando las potencias como España y como Francia y como la Rusia zarista e Inglaterra se conformaban como potencias comerciales industriales y comerciales y financieras en ese caso Inglaterra que dio desde temprano desde la primera expedición de los europeos sobre América que dio como España y Portugal se tomaron una parte del mundo sumamente rica y el Reino Unido no era un reino rico no, 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 no vivía de pieles vivía de textiles pero veía transitar las aguas del Atlántico con grandes embarcaciones que llevaban oro y plata de América y entonces Inglaterra mejor dicho el Reino Unido se propuso crear un virreinato en América Latina y esa idea fue tomando curso y fue planificada por Oliverio Cromwell un político y militar inglés a mediados del 1600 eso se tomó el nombre del designio occidental y ese proyecto no era para hoy de hoy para mañana ese proyecto comenzó por el norte a donde España no tenía ningún control y a donde llegaron los ingleses y siguió por el Caribe tomando con parte de Centroamérica tomaron Jamaica tomaron Sainte-Kid Neves etcétera y finalmente a finales del siglo del siglo XVIII del 1700 se tomaron una parte que era íntegra del territorio de la Capitanía General de Venezuela allá eso ni se enseña en los liceos la isla de Trinidad era una provincia de la Capitanía General de Venezuela entonces el plan era aquí está Caracas aquí está Cumaná aquí está la península de La Guajira este tomar la isla de Trinidad teniendo ya unas posesiones aquí en el Caribe Oriental tomar las bocas del Orinoco y tomar las bocas del Esequibo porque a través del Orinoco se podía llegar por el Meta hasta Bogotá y bajando por el Río Negro tomar por el Amazonas y llegar hasta Guayaquil entonces era era el plan de un virreinato que no llegó a cuajar y nosotros quedamos enredados en ese problema porque Inglaterra desde el comienzo empezó a tomar como doctrina de su sistema colonial tomar las bocas de los ríos porque a través de esos ríos penetraba territorio adentro para colocar la mercancía de su enorme producción industrial de ahí entonces el hecho o el fondo o el trasfondo de todo lo que se ha venido generando hitos históricos en torno a lo que ha sido la pretensión de invasión de apropiación de manera ilegal de los recursos de Venezuela entendiendo partiendo del incidente Cuyuni hoy pues tomando esa relevancia por haber sido pues digamos el freno que metió el general Domingo Sifontes haciendo caso omiso de lo que ocurría en ese momento en el gobierno de turno y hoy nosotros hemos mirado esos detalles vamos a seguir profundizando en el tema les propongo que en la próxima parte sé que usted quiere agregar algo profesor pero lo vamos a hacer al regreso por ahora ustedes quédense conectados a nuestra sintonía ya venimos con más de este programa especial en una carta publicada por el diario El Universal el 16 de febrero de 1966 Domingo Antonio Sifontes comisario nacional del Cuyuní y sus afluentes en carta al inspector inglés Douglas Barnes en defensa de la Guayana Esequiba le dicen lenguaje de soldado ningún derecho tiene la colonia de Demirara sobre la parte del territorio legítimamente venezolano o está bajo mi bando por consiguiente rechazo la frase violación del territorio británico por usted empleada en este caso ya que usted se atribuye un carácter oficial que desconozco los que han traspasado el Esequibo son los que han violado el territorio venezolano probablemente usted no ignora eso excelente manera de comenzar esta parte del programa porque además nos permite seguir profundizando profesores en lo que ha sido pues la importancia de este general además con esa carta donde ya veíamos hay un fragmento bastante importante y seguramente profesor tiene que ver con ese comentario que usted quería agregar en la parte anterior si bueno mira primero que hay una manifestación popular sin duda en ambas acciones militares debo decir independientemente que estaba Cifonte es jefe de una guarnición militar que le fue asignada muchos años antes algunos años antes justamente cuando él mismo funda el dorado lo que quiero decir con esto es que había una especie de conciencia de soberanía del país es más el incidente comienza en principio precisamente por el levantamiento de los civiles que se va a dar allí en la población del dorado y que posteriormente interviene el capitán Andrés Abelino Domínguez eso primero que nada lo que quiero decir es en todo caso de que en el país había una una conciencia no como la que puede haber en la actualidad en un proceso de formación de eso que denominamos la identidad nacional todavía pero hay que establecer otro elemento más y es que efectivamente Cifonte actúa no solo como militar sino como venezolano como patriota y actúa frente a una ofensiva como bien lo estaba diciendo el profesor E. Carrero que tenía un trasfondo contextual un contexto ha ido del Reino Unido definitivamente lo dejaron fuera del reparto esa es la palabra después del tratado de Tordesilla de ya 1494 iba a buscar por todas por todas las vías de hacerse parte de los territorios que el papado le había negado por ser protestante eso hay que tenerlo claro y parte de eso era en primer lugar arrebatarle a la república que fíjate tú que no España porque no lo hicieron en el momento en que el reino de España se enseñoreaba en todo este territorio no lo hicieron porque porque no era fácil no se atrevían a hacerlo aun cuando lo intentaron con Guadalajara y por allá por el siglo XVI este es posible pero simplemente eran acciones exploratorias cuando es que se va a producir la ofensiva real del Reino Unido el intentar ya de manera más digamos más contundente una ofensiva sobre los territorios de la en este caso ya de la de la República de Venezuela estamos hablando de la República de Venezuela es precisamente después de mil ochocientos sesenta y tantos por cierto que pasa un acontecimiento que este que vale la pena mencionar que es que el Reino Unido es invitado también por un grupo oligarca venezolano a través de una carta para que se hiciera para que interviniera en territorio venezolano ofreciéndole Guayana no estoy hablando del pueblo venezolano estoy hablando de un grupo muy pequeño entre los que estaba Nicomedes Soluaga estaba Juan José Mendoza te puedo dar los nombres porque ese documento está pidiéndole entregando al país pues y así como había justamente una porción de estos oligarcas que tenían que era lo que temían lo que temían era que aquel fervor del proceso que se da durante la guerra de federación el pueblo los negros los paté en el suelo o el pueblo en sí tomara el poder eso básicamente y por eso reaccionan preferimos mil veces que es el Reino Unido que se que se coja este país prácticamente a dejar que el pueblo venezolano como tal representado antes de eso de la muerte de de Seguir Zamora este se hiciera del poder básicamente es eso pero digamos que eso pareciera ser que es un elemento recurrente en la historia eso no quiere decir que los venezolanos este entregamos nuestro territorio teníamos una postura para tal sino que lo diga Domingo Antonio Sifonte sino que lo diga este el capitán Andrés Avelino Domínguez sino que lo digan los pueblos los pueblos sobre todo el pueblo de Guayana quien ha mantenido el fervor por sus heros patrios aun cuando la historia oficial ni siquiera los tomó en cuenta para hacer lo que hoy estamos haciendo en un acto de justicia de justicia histórica y de justicia para este para no solo un hombre porque más que un hombre es un ejemplo de patriotismo de defensa de la soberanía de coraje y de dignidad Fíjese que es muy importante eso que usted menciona profesor porque además hacíamos también la reflexión tras cámara porque después de más de un siglo es que hoy día cobra fuerza la figura del general Domingo Antonio Sifonte vamos a darle respuesta a esta inquietud porque además la tengo desde hace varios días yo les comentaba que hasta hace un mes desconocía de esta persona tan importante para la historia en lo que tiene que ver con la defensa de la Guayana hasta que vino un historiador por nombre Juan Martorano me decía Clara el general Domingo Antonio Sifonte tenemos una deuda histórica y que bueno que hoy se está entonces reivindicando se está pagando esa deuda histórica pero importante saber por qué no se había hecho antes pero eso lo vamos a hacer en breves minutos porque nos corresponde ahorita mirar lo que viene haciendo nuestra compañera Madeline García por responsable de Telesur que ha hecho cobertura de todo lo que ha sido de este recorrido desde Tumeremos por supuesto hasta la llegada la exaltación en el Panteón Nacional de los restos del general de Domingo Antonio Sifontes y ella se encontró con un bisnieto de general importante que podamos mirar qué le contó el bisnieto porque vaya que ha pasado tanto tiempo y mirar que todavía queda por allí descendencia del general es importantísimo porque sigue cobrando fuerza de que si existió de que no es una fábula o una leyenda que hoy día se inventó la revolución bolivariana para hacer frente a una situación que además tenemos un contexto bastante importante por mencionar ya lo vamos a conversar vamos a ver de inmediato ese material que compartió nuestra compañera ahí lo vemos en la cuenta en Twitter dice metopena en Ciudad Bolívar con el bisnieto del general Sifontes su nombre es José Gregorio Hernández Cabrera le rindió tributo a su tatarabuelo y al ver y al besar el pequeño féretro donde se conservan sus restos visiblemente se emocionó el general Sifontes se encuentra en el Congreso de Angostura donde permanecerá hasta este domingo en Capilla Ardiente esto es en el estado vamos a ver de inmediato el video que acompaña este mensaje de nuestra compañera Madeline García gracias primera vez que estoy tan cerca de hoy ¿sí? ¿qué le llena de emoción? ¿ah? ¿qué le llena de emoción? bueno para mí es un orgullo y que un ser como como lo fue el general Domingo Sifontes sea familia directa de la línea directa de Mía pero a la vez él era con un corazón bondadoso y estoy muy pero muy orgulloso de ser su virginia ¿al panteón qué significa para ti? me parece maravilloso ahí es donde deben estar los hombres los héroes y los hombres de calidad de nuestra gran Venezuela ahí veíamos entonces ese video tan bonito tan emocionante que sin duda toca la fibra humana porque se trata lo decía allí el bisnieto la línea directa un familiar de línea directa de este general que hoy cobra tanta importancia en nuestro país yo dejaba la inquietud y quisiera con esto ir cerrando porque lamentablemente profesor se nos agota el tiempo y nos corresponde ya ir cerrando el programa pero no quisiera dejar por fuera porque después de casi más de un siglo hoy el general Domingo Antonio Sifontes tiene tanta importancia y comenzamos con usted profesor Manuel bueno la importancia del acto que se está desarrollando en estos días tiene que ver con un rescate y una una un redimensionamiento de lo que es la nacionalidad venezolana que quieras o no va vinculado al trabajo de que ha desarrollado la revolución bolivariana y es sumamente importante porque de lo que se trata es de 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 rescatar los valores nacionales la identidad nacional si todo eso nos lleva al sentimiento nacional digamos que las magnitudes de su de su épica no se comparan con las de los procesos de la independencia pero es un hecho concreto una muestra de lo que hicieron venezolanos él y quienes le acompañaron no solamente el capitán Andrés Avelino Domínguez sino la espiritualidad de la defensa del territorio venezolano hablaba con Henry le decía precisamente que entre las tropas del general Manuel Piar hubo reclutamientos de indígenas de todas estas poblaciones de la Guayana y precisamente de manera concreta de Tumeremo entonces el hecho de hacer justicia al pueblo en la persona del general Sifontes es una muestra de que nosotros tenemos una deuda pendiente una deuda pendiente desde donde desde todos los estratos de la vía nacional para colocar en los sitiales de la de la venezolanidad a heroínas y héroes que han defendido la patria de distintas maneras no solamente con las armas se ha defendido con la letra con el papel se ha defendido en los espacios internacionales de la diplomacia se ha defendido desde luego en el campo de la guerra como en el caso concreto del episodio este y no por episodio sino porque forma parte de un proceso de defensa que nos llevó a tener que enfrentar a la potencia principal potencia del mundo que en ese momento pues nos agredió nos despojó y que en confabulación con Estados Unidos de en el año entre el año 97 y el 1899 hicieron lo voy a decir en términos que no son los más académicos hicieron tracalería jurídica para que Venezuela perdiera entre comillas hasta ese tiempo el territorio que se nos ha se nos ha tenido secuestrado pero que hoy justamente nos encontramos en esa lucha en esa pugna con poderes internacionales con estrados jurídicos internacionales pero estamos concientizando al pueblo venezolano y vamos a rescatar una parte a continuar la lucha que hicieron hombres como el general sin fonte para rescatar lo que es histórica cartográfica jurídica y legítimamente venezolano como es la Guayana de Sequiva gracias profesor Manuel Carrero por permitirnos hacer esa conclusión y mirarla por supuesto con quienes nos acompañan a esta hora a través de la señal de venezolana de televisión la importancia que tiene el general Domingo Antonio Sifontes para la historia venezolana pero yo quisiera digamos decir algo muy a título personal que trasciende la frontera no solamente para Venezuela sino la importancia que tiene para el mundo y tal vez por eso profesor se han encargado siempre de visibilizarlo por ahora bueno agradecerles habernos acompañado se nos agotó el tiempo me hubiese gustado poder compartir algunas conclusiones de parte de ustedes pero seguramente vamos a tener más de este tipo de programas porque bueno ya sabemos que vamos a una ruta hacia el Panteón Nacional donde el martes precisamente a años también de la siembra del general Domingo Antonio Sifonte será entonces trasladado los restos del general y que importante que nosotros sigamos estudiando la historia queda mucho por contar mucho que decir además en un contexto donde siguen estas pretensiones colonialistas donde se sigue disputando el hecho de que esa gente quiera apropiarse de nuestros recursos pero no solo eso sino que ha habido también históricamente algo que usted mencionaba en función del documento de este grupo de personas de la oligarquía entreguista pero que tenemos por supuesto héroes como el general Domingo Antonio Sifonte que se han puesto al frente por supuesto acompañado del pueblo venezolano para decir no al colonialismo no a la intervención y por supuesto no al imperialismo en estos tiempos de revolución héroes como el general Domingo Antonio Sifonte recobran esa fuerza y esa importancia para todos los venezolanos y las venezolanas y nos permite además seguir conociendo de dónde venimos y por qué somos lo que somos así nosotros llegamos al final de este programa especial agradeciendo como siempre su sintonía se despide por acá su servidora con libertad, amor y convicción hasta una próxima oportunidad Domingo Antonio Sifonte al Panteón Nacional Domingo Antonio Sifonte Domingo Antonio Sifonte